Frases sobre la gratitud como una herramienta creadora de milagros. Producción, edición, voz, texto y música por Rauppi Iván Ibañez, Woodenfield. La gratitud de entrar al presente y estar en el presente es una forma de disfrutar. El presente es donde suceden los milagros, así que agradece en todo momento. Créalo y créelo para que lo que hagas es creíble hacia afuera. La conciencia de lo que tienes aumenta tu bienestar. La gratitud reduce las emociones tóxicas. El agradecimiento incrementa la felicidad y reduce la depresión. Expresar la gratitud nos hace más sanos. Según el Dalai Lama, la raíz de todo bien crece en la tierra de la gratitud. Prueba escribir un diario escribiendo cinco cosas por las que está agradecido por la noche. La gratitud y la fe son primas y hermanas. La felicidad viene de ti mismo y no del exterior. El milagro está en tus manos, que es agradecer, agradecer y agradecer. Agradece hasta las cosas pequeñas de tu vida para que estas formen parte de tu hábito y estilo de vida. La felicidad es darnos cuenta de lo que sí tenemos. La gratitud es un hábito que se cultiva en las cosas más sencillas. Las incomodidades y lo que no nos gusta se pueden también agradecer por las lecciones que nos pueden dar. Ahora canto una canción llena de amor y de gratitud. Muchas gracias, Ser. Me amo con amor. Me cuidaré muy bien. Muchas gracias por ver este vídeo y bendiciones para ti. Fin. Confía. En Gente. Cantamos. No. No. Nelo. No.